Música 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 Vamos, vamos, solo mete la once Música 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 Vamos, herrando mas fuerte Música 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 ¡Todos! ¡Todos! ¡Chisto! ¡Chisto! ¡Toma suerte! ¡Chisto! 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 ¡Vamos a saltar en esa parte! ¡Vamos! ¡Saltar! ¡Cuidado! ¡Para no sólo podemos! ¡Vamos gritando comida! ¡Tenrime! ¡Va a correr! ¡Vamos de la madre! ¡Tenrime! ¡Gracias! 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 Para vivir en sí Cuantos pueden saltando, avanzando Que fueran en esta tarde Toma la última solución Pensáis si querés Vamos, vamos Uno, dos, tres Para ir con el sí Dos, tres Para ir con el sí Dos, tres Para vivir en sí Libres Por la última vez Vamos, vamos Libres Para ir con el sí Dos, tres 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 Se levanta en generación que grita, grita con tu gran amor, con tu gran amor. Vamos, doy sus manos arriba diciendo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya a vamos suelo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!